Hay más, más y más del contenido de este programa que siempre trae las grandes noticias. En noticias, señores, hoy es martes, martes 9 de mayo del año 2023 y estas son las noticias de este día prohibirán la interacción de docentes con estudiantes fuera del servicio formativo. O sea, hicieron un código de ética que está prohibiendo que los maestros, después que salen de clase, estén chateando con alumnos y estén interactuando con alumnos fuera de clase. Cuando entre en vigencia el próximo año escolar el código de ética elaborado por el Ministerio de Educación, la relación de los docentes y el personal administrativo con los estudiantes deberá ser estrictamente académico y de servicio formativo. Se acabó el relajo. Ya no pueden los maestros estar yendo a buscar a las alumnas para dar vuelta. Bueno, Consejo de Seguridad de la ONU sin solución a corto plazo para Haití. Sí, qué esperanza. El deterioro de la seguridad en Haití debido a la escalada de violencia y la inestabilidad política que vive el territorio es un tema de preocupación para los actores del ámbito internacional. Tal como informó el Consejo de Seguridad de la ONU, que también abordó el reiterado llamado del Secretario General Antonio Guterres de enviar una fuerza internacional, pero sin tomar una medida concreta a corto plazo. Bueno, los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en Haití, pero solo eso, solo expresan esa preocupación. Asimismo, condenaron en los términos más enérgicos el aumento de la violencia, las actividades delictivas y los abusos y las violaciones de los derechos humanos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y la región. Angritió el Consejo sin dar una recomendación o una medida concreta para abordar esta situación allá en Haití. Bueno, señores, Félix Alburquerque, es director de la DNCD, cometió homicidio voluntario y no asesinato. Homicidio voluntario y no fue asesinato. Bueno, hay que esperar a ver en qué para esto. La resolución de la jueza del segundo juzgado de instrucción del Instituto Nacional establece que lo cometido por el exoficial de la Armada y expresidente de la DNCD contra Manuel Duncan fue un homicidio voluntario y no un asesinato. Ahí está. Esperemos a ver qué va a pasar en el juicio de fondo. Sepultan, sepultan los restos del niño Gioser Luis Félix allá en la ciudad de Nueva York. Gioser Luis Félix, el niño de nueve años que fue asesinado de un tiro durante un intento de atraco en una visita a República Dominicana. Fue finalmente sepultado este lunes en el cementerio de Junkers allá en Nueva York, Estados Unidos. Lamentable el fallecimiento de este niño. Niegan presencia de fentanilo para uso ilegal en la República Dominicana. Niegan que haya fentanilo en la República Dominicana para uso ilegal. La presencia de la droga conocida como fentanilo no ha sido confirmada en las calles de República Dominicana. Indicó el Consejo Nacional de Drogas a través de un comunicado. El Consejo Nacional de Drogas respondió a una denuncia que hizo el comunicador Julio Jacín. Bueno, ahí está, que no, que aquí no hay eso, que aquí no hay fentanilo. Bueno, ahí está. Más de 280 mil dispositivos comprados al programa de las Naciones Unidas siguen en un almacén. Usted sabe lo que es esto. Compraron esos dispositivos para dejarlos guardados. Hay, hay. El arroz, el alimento más consumido por los dominicanos, es uno de los rubros agrícolas que menor incremento ha experimentado en su productividad agrícola en los últimos 20 años en República Dominicana, creciendo solo 7.1% del 2021 al 2022. Esperemos que se incremente un poquito más la producción de arroz. El gobernador del Banco Central recibe a la misión del Fondo Monetario Internacional. Prepáremonos, porque donde llega la misión, después que se va, llegan los problemas. El gobernador del Banco Central recibió en su despacho una misión del Fondo Monetario Internacional encabezada por Emilio Fernández en cumplimiento del artículo 4º referente a las consultas anualmente que realiza ese organismo internacional. Yo cada vez que veo que el fondo llegó, creo que viene atrás de esa visita un problema, un problema con la economía. A veces arrecian y le crean una dificultad al pueblo. Esperemos, a ver, si no llegará nada. ¿Por qué la gente comparte la imagen de un hombre rodeado de dinero en Instagram? Bueno, están aterrorizados en la comunidad de Puerto Plata por crímenes del hacendado y su mujer. Algo horrendo fue lo que pasó allí en Puerto Plata. El tribunal otorga arresto domiciliario al exdirector del SESTUR, Torres Rubio, otro que sale de este caso. Torres Rubio, pues logra que le cambien la medida de coerción y le den arresto domiciliario. Esperemos, a ver, cómo le seguirá yendo a Torres Rubio. Corte recesa los casos Coral y Coral 5G para este viernes. Migración cambia requisito para solicitar permiso de la salida del país de menores. Twitter está eliminando cuentas inactivas desde hace años, dice Elon Musk. Así andan las noticias en este día. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en una nueva entrega de este espacio en noticias. En breve, el programa En la Biblia. No se lo pierda.